Parte 2 del vídeo tutorial fase de consolidación. Vamos a analizar, retomando lo que ya habíamos visto en el vídeo tutorial anterior, la segunda parte de la evaluación de las dinámicas cooperativas. En su momento vimos la evaluación docente. Ahora vamos a analizar la autoevaluación y coevaluación del grupo. El objetivo aquí va a ser, por un lado, evaluar tanto el equipo base como evaluar el trabajo individual en relación a cómo el alumnado y el grupo funcionan en sus dinámicas cooperativas, se va a evaluar cómo se desempeñan los roles y un poco que el alumnado relacione los objetivos planteados y los objetivos anteriores. ¿Cómo podemos llevar a cabo toda esta autoevaluación y coevaluación? Evidentemente a través del cuaderno de equipo. Se trata de una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo esa doble función de auto y de coevaluación del grupo. Aquí planteamos evidentemente una propuesta muy sencilla. El objetivo es que si en enero iniciamos la fase de consolidación, lo primero que tendremos que hacer son normas de funcionamiento del equipo. Esta es una dinámica muy sencilla que uno de los docentes de primero de SOA o de quinto de primaria B tendrá que llevar a cabo en clase, lo veremos en el taller, y en él al final de esa dinámica obtenemos las diez normas de funcionamiento cooperativo que serán comunes a cada una de las clases y que se van a convertir en prácticamente los compromisos, los objetivos de los equipos. Esas normas se escriben aquí, una vez que previamente hemos llevado a cabo la dinámica en el aula, de tal modo que el cuaderno de equipo de primero A o de quinto de primaria B va a tener las mismas normas de funcionamiento de su propio grupo. Lo que hacemos es que al principio explicamos el cuaderno de equipo, se encarga de ello, repito, un docente, y dedicamos un tiempo a la cumplimentación. Ponemos la materia, ponemos el curso, dejamos un tiempo para que cada equipo se ponga su propio nombre, busque incluso un logo para su equipo, pongan el nombre de cada uno de los integrantes, qué aficiones, qué es lo que más les gusta, y esto vendrá ya escrito con esas diez normas de funcionamiento que antes hemos comentado. A partir de aquí comienzan a funcionar los llamados planes de equipo. Cada plan de equipo va a regir durante un mes. Habrá, por tanto, el plan de equipo de enero, el plan de equipo de febrero, el plan de equipo de marzo, etc. ¿Cómo funcionaría el cuaderno de equipo? En enero, una vez cumplimentado el cuaderno, la parte anterior, uno de los docentes, primero de SOA, quinto de primaria B, un docente es el encargado de, al principio de enero, pedir que el secretario o secretaria de cada equipo base saque el plan de equipo y se cumplimente. Esto puede llevarnos diez o quince minutos. El alumnado pondría, el secretario, enero, comenzarían con los roles. Venga, ¿quién va a ejercer cada rol? Al principio no da igual porque en el siguiente plan de equipo, en febrero, rotarán los roles. En el siguiente plan de equipo, marzo, volverán a rotar los roles. A partir de aquí, seguimos en la página anterior, a partir de aquí lo que hacemos es que pedimos al alumnado que cumplimente de las diez normas de funcionamiento de los equipos, cuáles van a ser los cinco compromisos para el plan vigente, en el mes de enero, por ejemplo, consensuadamente. Y por último pedimos los compromisos personales, individualmente, aquí escribimos los nombres de cada integrante, y cada alumno va a elegir de las diez normas de funcionamiento. Una que va a ser su compromiso para ese mes. Aparte de esto, voluntariamente, los docentes que llevan a cabo el cooperativo en estos cursos podrán pedir que, al finalizar la semana lectiva, el secretario saque el cuaderno de equipo y cumplimenten el diario de sesiones. Entonces, ponemos la fecha y lo que tratamos de establecer es una metacognición. A ver, cada equipo base, que piense un poco en qué han trabajado en mi materia durante esta semana y, en relación a los compromisos del equipo, qué tal se han visto. Los han cubierto, no los han cubierto. En cualquier caso, esta parte es voluntaria. Acabado el plan de equipo, la vigencia, es decir, en la última sesión del mes de enero, el docente responsable pide que cada secretario o secretaria saque el cuaderno de equipo y proceda a la valoración. Primero, el equipo valorará qué tal ha ejercido el rol de dinamizador Manolo o Luisita y, consensuadamente, pondrán una nota de 1 a 10, así con todos y cada uno de los integrantes y sus roles. Pedirán que, consensuadamente, valoren cada una de las normas de funcionamiento que seleccionaron las 5, que cada una sea evaluada de 1 a 10 y, finalmente, individualmente, cada alumno se pondrá su propia nota en relación al compromiso que adquirió. Terminado esto, el docente recogerá el plan de equipo. Por tanto, trimestralmente, ese docente va a recoger de cada equipo tres planes de equipo. Uno del mes, por ejemplo, de enero, segundo plan de equipo de febrero y tercer plan de equipo de marzo. Ese docente lo que hará será, en cada plan de equipo, poner la media de los roles, la media del compromiso de equipo y la media del compromiso personal. Y, finalmente, pondrá una nota al plan de equipo de enero, la media ponderada de estas tres notas. Hará lo mismo con el plan de equipo de febrero y de marzo. Y, por último, establecerá la nota media de los tres planes de equipo. ¿Todo esto cómo se lleva a nuestro cuaderno del profesor? Esta es una propuesta. Este sería un cuaderno del profesor, imaginémonos con todos los alumnos, aquí con las distintas situaciones o contextos de aprendizaje, las pruebas escritas, las exposiciones orales, presentaciones TIC, trabajo de investigación, debates, en fin, lo que consensúe cada equipo docente y el aprendizaje cooperativo. Una propuesta del CEP de Aronada es que este apartado llegue a cubrir el 25% de la nota. Aquello que el alumnado ve que no es evaluado, aquello que fracasa pedagógicamente. Si queremos que el cooperativo se lo tomen en serio nuestros alumnos y alumnas, una de las claves es que todos los docentes tengan en su cuaderno del profesor la columna del cooperativo, de las destrezas cooperativas, y que el peso consensuado como mínimo sea en torno al 25%. Nuestra propuesta es que esta nota salga un 60% del trabajo cooperativo individual y un 40% del trabajo cooperativo grupal o cuaderno de equipo. En este 60% la nota será la de la rúbrica. El docente habrá puesto a Manolito una nota final de la rúbrica que hemos visto antes, pondrá a Luisita una nota final de esa misma rúbrica y así sucesivamente. Junto a esta nota, todo el alumnado de cada equipo base tendrá la misma nota, fruto de la media de los tres planes de equipo de los cuadernos de equipo. De tal manera que en el trabajo cooperativo el 60 por una nota será el trabajo individual evaluado por el docente y un 40% será el trabajo final que haya obtenido el equipo a través del cuaderno de equipo. Finalmente, planteamos una propuesta, ¿cómo podemos programar secuencias didácticas cooperativas? Aquí tenemos una secuencia habitual en la metodología de cualquier docente de primaria o secundaria. Normalmente, para cada bloque que iniciamos, normalmente digo, todos solemos empezar con una primera fase de aproximación a esa unidad, junto con una fase de activación de conocimientos previos. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber de esa unidad? A continuación, solemos pasar a la fase de presentación de los contenidos novedosos de este bloque, finalizado el cual pasamos a una fase de procesamiento de la nueva información, de actividades, ejercicio y tareas que refuerzan todo lo aprendido. Hay una fase normalmente de recapitulación final, que puede ser previa a una prueba escrita o cualquier proceso, y de forma transversal solemos llevar a cabo una transferencia de aspectos del bloque que podamos conectar con nuestra realidad cotidiana. Pues bien, para cada una de estas fases hay lo que se llama la caja de herramientas cooperativas. De tal modo que, para iniciar una unidad, disponemos de una serie de dinámicas cooperativas que podemos ponerlas en marcha. En el taller se os dará, evidentemente, todas las dinámicas cooperativas divididas en cada una de estas fases. Algunas de las dinámicas son comunes para distintas fases. De tal modo que, como docente, estando en la fase en la que esté, podré hacer uso de esa caja de herramientas para llevar a cabo dinámicas cooperativas, que se hacen muy fácilmente y que están perfectamente explicadas. ¿De acuerdo? Digamos que esto es interesante para docentes que realmente tengan ya consolidado el cooperativo y que puedan trabajar de principio a fin de una unidad a través de estas fases y en cada fase a través de estas dinámicas cooperativas. Por supuesto, esto es una propuesta que puede ser realmente muy interesante. Nada más, os invitamos evidentemente a que ahora sí participéis en los talleres que el CEP de la NADA va a organizar para poner en marcha todos estos aspectos que hemos explicado en estos videotutoriales.